Vamos con esto, porque han encontrado muerto, al parecer se habría suicidado y les cuento que he visto un video, no vamos a hacer público porque las imágenes son demasiado crudas, demasiado fuertes que nos ha llamado la atención porque si efectivamente el asesino del acusado señalado de descuartizar a Sheila que ayer hemos estado tocando el tema y hemos conectado con su tía Dina ha aparecido colgado en un hotel, colgado en un rack del televisor que estaba en ese cuarto del hotel lo que nos llamó la atención era el entorno, el entorno alrededor que había bastante sangre entonces es algo confuso porque si alguien se suicida no sabemos que puede haber estado haciendo previamente tampoco y los demonios que habrán pasado por esa cabeza antes de dar el último respiro y de tomar esa decisión seguro sabría lo que le esperaba también en prisión y atormentado por las consecuencias de sus actos decidió quitarse la vida vamos a conectar con Máfer Delgado, nuestra reportera y compañera, vamos a enlazar con ella para que nos traiga la última hora de lo que ahí sabemos, Máfer Buenas tardes Máfer ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes Rodrigo Gigi efectivamente nos encontramos en el distrito de San Juan del Urigancho en las afueras de la clínica San Juan Bautista donde ha sido trasladado el efectivo policial Darwin Condori bueno, el presunto asesino de Sheila Mayumi Condor Torres de 26 años como tú ya bien lo mencionaste Rodrigo el efectivo policial fue encontrado en un hospedaje, en un hostal aquí en la zona justamente a la vuelta de esta clínica llamado Las Perlas a las once y media de la mañana bueno, ya comentaste un poco Rodrigo efectivamente fue encontrado colgado con una correa del rack del televisor de la habitación donde se encontraba no podemos describir mucho la situación de la imagen porque son imágenes bastante fuertes pero sí quiero precisar que en la habitación donde estaba se encontraban, habían, se pueden observar en realidad restos de sangre y la policía encontró algunas pertenencias se puede observar en el video que existe una billetera estaba su documento de identidad también su carnet policial y bueno, dos fotos de el fallecido que se presume, ¿no? que se habría quitado la vida eso es lo que te iba a preguntar Gigi, cuéntame ¿han asegurado de que se quitó la vida o quieren hacer parecer que se quitó la vida? ¿se ha asegurado eso o aún está en investigación? lo que puedo comentar, Gigi, es que aquí hay fuerte presencia policial nosotros nos hemos acercado al perito de criminalística que ya abandonó la clínica ¿por qué? porque nosotros hemos conversado con la tía que estuvo enlazada ayer con nosotros y la familia está en crédula lo que cree es que están encubriendo al efectivo policial entonces le hemos preguntado si es que ellos pueden certificar que efectivamente es el cuerpo de Darwin Condori pero no nos han querido brindar mayor información el proceso se lleva en sumo hermetismo no sabemos que en realidad los peritos de criminalística no pueden brindar mayor información del proceso pero sí, también quiero comentarles pensábamos y barajábamos era la posibilidad de que si se había colgado o lo habían colgado pero no de que estuviesen haciendo pasar una persona por otra eso no lo habíamos barajado eso es lo que presume la familia con la que hemos hablado en exclusiva hemos llamado a la tía Dina Torres de la víctima y eso ha sido lo que nos ha comentado que hasta que la policía no le entregue un certificado de ADN a la familia de la víctima ellos no van a creer que es el cuerpo del efectivo policial entonces indignados se encuentran bastante incrédulos podría decir Rodrigo entendemos que estén incrédulos pero la verdad que yo no creo que llegue tanto a la policía bueno, en todo caso para la seguridad de ellos que les den las pruebas que les permitan acercarse que les permitan reconocerlo y que se queden con la tranquilidad que la familia merece que la familia merece no tienen por qué quedarse con una duda ellos están pasando un infierno que no tendrían que estar viviendo por una omisión por un descuido por una impunidad que no ha debido ser ella debería estar viva al lado de ellos y la familia tiene todo el derecho de llegar hasta las últimas consecuencias y de quedarse con cero dudas si es que acaso las tienen porque es la única manera que ellos pueden sentir de honrar a alguien que amado a quienes les han arrebatado con tanta injusticia en esta vida así que si la familia cree o merece o necesita más seguridad más seguridad pues que se la den que ellos son la prioridad ahora Rodrigo también quiero comentarles que ellos ya se encuentran camino a Tarma donde se va a llevar a cabo una misa en honor a la víctima obviamente a darle el último adiós indignados por la situación en la que su familiar ha fallecido y también comentarles que hoy a las 4 de la tarde va a haber una conferencia de prensa donde la policía va a explicar y va a comentar un poco más acerca del caso Mafer una pregunta cuando le encontraron ya estaba muerto o aún no y por eso lo llevaron a la clínica la información que se tiene es que él todavía estaba agonizando en el momento en el que se iba a hallar y es por eso que ha sido trasladado de la clínica exactamente para obviamente auxiliarlo alguien muerto y llevarlo a la clínica lo llevas a la morgue pero no lo llevas a la clínica al menos que no esté muerto por protocolo dijo ah bueno bueno Mafer informaciones hasta ahora confusas vamos a ir aclarando a lo largo de la tarde en cualquier momento cuando tengas más información confirmada más datos sobre este caso y seguramente más testimonios que irán apareciendo nos vamos a conectar en cualquier momento contigo para que nos traigas el último minuto de lo que ahí está ocurriendo gracias Mafer